hola mis amores cómo están yo soy salida mila por si aún no me conoces y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me van a acompañar a preparar un chilicano de carachama por si eres nuevo por aquí no sabes de dónde soy soy de Iquitos Perú a continuación les muestro los ingredientes vamos a necesitar obviamente la carachama esta es la carachama mírenla conozco la por si no lo conoces cómo es este pescado de la selva ya está limpio totalmente lavadito sacado las tripas todos ya está listo para meterle a la olla ya todas estas carachamas están con hueverita como ven esa parte anaranjado es la hueverita y este es el pescado palometa vamos a preparar también un pango de palometa y es también ya está limpio lavadito sacado las tripas todo en un vídeo yo les conté que había comido antes cuando no sabía preparar este con tripa y bueno ya ya sé prepararlo amigos entonces ya está sin tripa y todo dani que no se cansará de recordármelo toda la vida y continuamos este plátano verde en la mitad de una cebolla cortada en trozos este ají dulce este es un ají dulce de la selva para que lo conozcan miren este es es como si fuera un pimentón ya está picado también un par de ajos y sacha culantro sacha culantro o este si no tienes sacha culantro utilizamos también el culantro aquí arriba no y este un trocito de guión sal un toque de ajinomoto y también un toque de pimienta y continuemos entonces este vamos a prender la hornilla ya está mi hollita con agua para el chilicano que va a ser en la olla negra y en esta olla vamos a hacer el pango de palometa mientras nuestro agüita empieza a hervir y todo vamos pelando nuestro guión o jengibre como lo llamen en tu país lo pelamos todo muy bien voy a pelar mi plátano verde yo siempre corto las puntitas luego le hago como una raya en todo el medio del plátano y con el mismo cuchillo como que lo entreabro y miren así de fácil pelo mi plátano verde este vamos a utilizar cinco plátanos ya este me parece que es suficiente o no sé bueno vamos a utilizar los cinco ya está hirviendo nuestra agüita para el chilicano entonces vamos a ponerle la cebolla lo puedes picar en trocitos chiquitos o grandes como tú prefieras vamos a agregar también el ají dulce todo nuestro ají dulce picado uno es suficiente el trozo de guión el par de ajos como son chiquitos utilice un par si tú tienes un ajos grande pues le haces una cabeza de ajos y ya está el toque de ajinomoto y ahora vamos a agregar un poco de sal y un toque de pimienta al final ya y todo esto lo vamos a hacer como que se a hervir que agarre la esencia y todo para el chilicano ya que hierva todo esto y en un ratito vamos a colocar el plátano verde ya yo coloqué acá vamos a poner un poco de plátano y en el apago también ya y ya estamos agregando la carachama la carachama tiene sus aletas muy largas a los costados entonces yo me estaba olvidando de cortarlas entonces ya las corte para que pues no sean muy largotas y se mezclen de ahí ya entonces ya les corte a todas las carachamitas sus aletas que son muy largotas y bueno vamos a dejar que esto se cocine ya acá para el pango de palometa le vamos a poner una una cabecita de ajos o un ajitos un poquito de sal y lo vamos a poner también este el plátano verde junto con la palometa ya el pescado palometa a mí me encanta y también el bagre pero no había bagre esta vez eran muy chiquititos entonces no los traje cuando lo compramos acá ahí está la palometa vamos a utilizar este cuatro palometas ya ven aquí está lo vamos a poner lo vamos a dejar a que esto hierva se cocine el pescado y mientras tanto vamos a preparar nuestra salsa de cocona este es el famoso ají charapita de la selva pica riquísimo a mí la verdad no me gusta el picante pero a Dani sí me encanta el picante entonces le voy a preparar un ají de charapita para él y para la salsa vamos a utilizar cebolla este es esta es la cocona un pepino y como cuatro limones entonces vamos a empezar por pelar nuestro pepino ya toda toda la cascarita verde le vamos a sacar y como ven acá está mi costado de cachetes el día estoy sola con él y vamos a pelarlo luego le voy a sacar la carnecita y dejarle las semillas porque esa no vamos a utilizar solamente la pura carne del pepino luego los corto en tiritas largas y luego las corto en cuadraditos como están viendo ahorita en el vídeo si quieres un poquito más chiquito el cuadradito del pepino pues lo haces la verdad a mí me gusta sentir el pepino masticarlo así en trocitos entonces luego trocitos este más grande citos acá la cebolla la parte por la mitad este y saco pues la cascara más gruesa de la cebolla ya y las esquinitas obviamente de la cebollita no y la pongo yo en agua con un poquito de sal el secreto de mi mamá para que no haga llorar la cebolla me dice que es eso entonces no sé yo siempre lo hago y comienzo a picarlas en cuadraditos igual que el pepino ya la cebolla así como que trato de cortarlas un poquito más pequeñitos y vamos a utilizar la toda la cebolla una cebolla chica y lo voy a poner a mí como ven en agüita con sal para que saque todo este zumo fuerte que tiene en la cebolla ya y luego la escurro la lavo ya está y como ven ya hirvió nuestro chilicano ya se condicionó la carachama como que ya se evaporó también un poco de agua y al último agrego el sachaculantro o sea cuando ya estés por apagar tu hornilla porque ya está tu carachama ahí agregas el sachaculantro y buenazo el chilicano ya también ya saqué de la olla que está cocinando los platanitos verdes las puse con un caldito del pango como para que no se me hagan este secos si no se mantenga así humedito ya y ya probé mi mi este palometa les saqué un trocito y ya está perfecto también preparé un poco de arroz porque danny no sabe comer nada sin arroz y bueno para él le hice un poco y este y bueno para mí también un poquito porque el pango si me encanta comerlo con un poquito de arroz ya y continuamos con la salsa ahora vamos a pelar nuestro nuestra cocona ya tiene creo que una parte negra mi cocona parecía muy bonita por fuera pero bueno le vamos a pelar y tratar de no sacarle mucha la carne lo pelamos así bien bonito a nuestra cocona y como ven solamente voy a utilizar una la parto así como están viendo en el vídeo y trato de dejar este la pulga las pepas porque esa no vamos a utilizar tampoco yo no utilizo las pepitas solamente la carnecita de la cocona luego igual que el pepino las corto así en tiritas luego las encuadraditos para que esté igual que la que el pepino y la cebolla ya y así vamos a preparar nuestra salsa de cocona en la comida de la selva nunca falta es el salsa de cocona porque es muy rico y es más a la salsa de cocona le agregas el ají charapita y sale picantoso ya este y por último pues vamos a agregarle este un par de limones un dos o tres limoncito depende la cantidad de tu cocina pero en este frasquito pequeño voy a preparar le su ají charapita para dan y entonces estas tronquitos verdes que tienen ahí los voy a sacar de todos los ajís y las voy a poner en el envasito ya voy a utilizar varios varios de estos ají charapitas y luego con eso este luego eso con la ayuda de mi cucharita las voy a aplastar y aplastar como para que se revienten ahí en las cabecitas de el ají charapita con esta cucharita que ven los aplasta los aplasta que saca todo todo su picante porque a dan y le encanta el picante no sabe no sabe comer sin las comidas sin ají y es por eso que aparte para él estoy haciendo su ají charapita y como ven miren acá están todas las charapitas picadas este aplastadas perdón para dan y ahí esto lo voy a agregar sumo de limón un par de limoncitos para para que esté jugosito y luego de eso le vamos a agregar este un toque de sal sal al gusto ahí está ají charapita lo movemos y lo movemos y miren ya está súper listo y ya con esto está suficiente lo vamos a tapar y lo dejamos listo para luego servir y comer todo y a nuestra salsa ya estoy agregando pues el limoncito también le agrego como dos limones la verdad que el pepino es jugoso la cocona jugosa entonces por más que eches dos o tres días después igual sigue bastante jugo ya lo batimos muy bien agregamos la salsita al gusto lo movemos y lo movemos todo de antemano si eres nuevo o nueva por aquí considera suscribirte a mi canal dejarme un like eso me ayudaría mucho y muchas muchas gracias te quedaste hasta el final del vídeo y bueno continuamos acá con nuestra salsa de coco ya está todo como que removida y todo batida y está ok para nuestro almuerzo del día de hoy y bueno en mi refi vi que tenía culantro es el culantro entonces faltaba esto chicos faltaba agregar el culantro a mi salsa de coco a ese toquecito verde ya vamos a escoger las hojitas más verdes que tenga aquí y esto lo vamos a lavar y luego vamos a picarla en pedazos súper chiquititos ya ven ya está lavadito y ahora vamos a empezar a picarlo todo solamente es un poquito de culantro no necesitas mucho y listo miren ya está todo picadito le agregamos a nuestra salsa de coco una para que quede ok y listo vamos a limpiar por aquí un poquitín porque ensuciado y por último sentí que le faltaba un poquito de sal entonces le estoy agregando un toque más de sal y lo muevo lo muevo todo para que se combine bien y listo perfecto nuestra salsa de coco una y ya serví el chilicano de carachama en la selva no sabemos comer la comida sin plátano ya y miren ya está todo súper rico el chilicano de carachama este es el pango de palometa como ven lo he servido con un poquito de arroz y en plátano verde ya siempre acompañamos en la selva con plátanos verdes nuestras salsas entonces este va a ser el almuerzo de hoy día espero que les haya gustado mucho el vídeo de hoy si eres nuevo por aquí considera suscribirte como te menciono dejarme un like la verdad eso me ayudaría muchísimo espero que les haya gustado mucho mucho el vídeo de hoy y bueno quise compartirle una de las comidas que me encanta de la selva de mi perú y bueno y quitos no y quito yo soy de quitos que se cuiden mucho espero que les haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye yo me quedaré degustando y